Abuela y nieta dejaron el 13 a causa de que no llegaron a ponerse de acuerdo porque ambas querían la misma franja horaria, entre otros desacuerdos. Adrián Suárez está pasando un muy crudo año respecto a la programación de El 13. Primero fue el bajorratín de la segunda temporada de Act 2 que provocó un malestar en los actores de la tira. Sin embargo se quedó sin dos de sus más grandes estrellas, Mirta Legrán y Juana Viale. En una charla que no se guardó nada le confesó a Ángel de Brito Paralán que la situación le causó pena. Si bien al comienzo eran sólo rumores que circularon de que abuela y nieta dejaban el canal, el actor lo confirmó. No se llegó a un arreglo económico, como el principal detonante. Pero eso no fue todo, una tensión generada entre la chiqui y la hija de Marcela. Tinaire provocó que el acuerdo tampoco pudiera llegar a buen puerto, ya que Juana, quien se ganó el cariño del público pidió, no quería ir al mediodía los domingos. Juana manifestó yo los domingos no voy, aclarando que previamente el 13 quería a la reina de los almuerzos para el sábado a la noche. Sin embargo luego aclaró Mirta los sábados y Juana los domingos, a no ser que ellas decidan cambiar, y agregó pero Mirta tan genia dijo no, el sábado es mío que luchadora. Además agregó que por temas de números entendió que a la productora de Nacho Viale no le cerrara. Por último expresó con tristeza, me da mucha pena que Mirta no esté en el 13 pero dejó la puerta abierta para que la chiqui y su familia vuelvan cuando quieran. Luego de la entrevista realizada por Ángel de Brito, en un móvil de LAN consultaron a Marcela Tinaire que opinó sobre las palabras del productor y dijo furiosa, ¿No es verdad? Miente al conocerse los motivos que dio Suar sobre el desacuerdo entre el canal y su familia. Además, fiel a su estilo, la conductora de polémica en el bar soltó al aire un cuestionamiento, No creo que sea económico. No tengo la menor idea. No me meto, porque si es un enorme trabajo, ¿por qué tiene que resignar plata? Sentenció y continuó con su programa sin mencionar palabra más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.